Antes de comenzar a escribir Hijo de la Guerra, Ricardo Rafael se cuestionó lo que para él es la pregunta de su generación. ¿En qué momento México se volvió tan violento? Y esta surgió por la idea de no querer normalizar la violencia que vivimos en la actualidad. Pero la verdad es que este nivel de guerra, este nivel de dolor, este nivel de lesiones en el tejido social, pues tiene un origen y uno necesita un poco como, sobre todo cuando ejerces el periodismo o la academia o estos oficios que tienen que ver con mirar a lo público, mirar a la sociedad, pues tienes que buscar respuestas ahí donde las hay. En 2015 Ricardo Rafael fue a la prisión de Chico Nautela, Estado de México, en donde decían estaba recluido uno de los fundadores de Los Zetas. Desde ese entonces y tras conocerlo, el periodista lo visitó y escuchó la historia de este hombre conocido como el Zeta 9. La narración ficcionada es el resultado de su primera novela, que publica bajo el nombre de El Hijo de la Guerra. Pensé, como a muchos antes de mis enanos se les ha ocurrido, que el mal y su banalidad, diría Hannah Arendt, te lo pueden explicar quienes han participado del lado de los victimarios y que había que dar el paso, cruzar la línea para hablar con las personas victimarias. Acercarse al victimario, al origen de la violencia, te entrega pistas, no digo que respuestas completas, pero te entrega pistas de lectura, lentes, para entender cómo se ha seguido desarrollando la violencia. ¿Cuál es el caso de Los Zetas? La verdad a veces es increíble, ¿verdad? Y la verdad es que en este caso sí nos pasó un tren encima y ese tren se llama el Estado. El Estado está en el origen de la violencia. Los errores de los funcionarios públicos, de los presidentes, los procuradores, de los delegados de la procuraduría, los errores del ejército, están en el origen de esta violencia. Hijo de la guerra es la primera novela de Ricardo Rafael. Él asegura que la ficción está en el relato del Zeta 9, el personaje que se encuentra en Chiconautla y que la autoridad dio por muerto en 2014. A partir de la escuela deاج. Cierte en el tema de la violencia. A partir de la elegida. ¡Gracias!